Dicen en las noticias que de todos los hombres el 50% son maltratados por su mujer Yo soy uno de ellos, un alma de Dios, un hombre sufrido, golpeado por mi mujer Eres una víbora, una condenada, no más por mis hijos, no la mando a la quebrada Me grita en la calle, me tiene traumado y ya amenazado y me pone a ser y a ser Te me pones a barrer, también a traquear, también a lavar y a ser de comer Te me vas al mandado, cuidas a los niños, los matas a la escuela y les das de comer Cuidado y que te vean viendo la tele, viendo telenovelas que te echan a perder Cuidado y que te larguen con tus amigotes, porque soy capaz de traerte de los bigotes Cuando regreses, si te acuerdas de bien, hoy en la noche Te doy de cenar Esta noche cena pancho, si me porto bien Esta noche cena pancho, si me porto bien Te me pones a limpiar, también a sacudir, para que no te ensucies, te pones el mandil Me arreglas el jardín, me niegas las macetas, me bares la calle, también a banqueta Me alimentas al bebé, le hierve las mamilas, le das un biberón y le cambias el pañal Cuidado y que te vean, jugando a las muñecas, porque soy capaz de traerme las orejas Cuando regreses, si te portaste bien, hoy en la noche Te doy de cenar Esta noche cena pancho, si me porto bien Esta noche cena pancho, si me porto bien